ya estamos con el fútboliche le hago la demostración más a lo que van a tener sólo dos tiros en este caso sólo dos tiros para ver cómo te va a dar un puntazo lo levantamos vamos a levantar este bolo para iniciar que va a ser el primero sumamos de una gracias a juegos gigantes también de costa rica para cualquier actividad que usted necesite contáctenos bien bien 2 al piso 2 al piso a ver si hay chusa tiene que contar 4 para que haga la primera chusa ahí está calculando la mide a cuál le va a pegar tira 5 al suelo 5 al suelo la pregunta sería si hay alguien que los ha votado todos casi me desgarró habría que preguntar eso aquí nunca ha sucedido aquí no aquí nunca va a lo mejor es la primera vez en otro lado 4 al piso 4 al piso y va ganando solís de momento está en la final viene martínez el 4 de carmelita solís que viene quemado en el listón muy alto vengo a apoyar en el listón muy alto es que solís viene retomó fuerzas y todo en la playa cuando llegó cuando llegó a la playa hoy vamos a ver yo yo voy con vos Lo hubiera vendido, ¿eh? Lo hubiera vendido. ¿Vos? ¿En cuánto lo hubieras vendido? Lo hubiera vendido a las grandes ligas. ¿A las grandes ligas de qué? ¿A Martínez? ¿De verdad? Sí, claro. Sí, Carmelita. Hubiera sido la venta más cara de Carmelita. Decime una cosa. Y vos se crees ese tipo de cuentos. Sí, claro. Ahí viene. Ahí vamos. ¿Vale, chef? ¿Vale, chef? ¿Qué lo veo con lentes? ¿Vale, chef? ¿El chef filósofo? ¿Vale? 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 ¡Chámenle los lentes! ¡Chámenle los lentes! Usted no ve nada con eso. Usted no ve nada con eso. O sea, ¿cómo que anda ante ojos? No, es que me desconcentró el comentario de Halo. No, no. El filósofo. No, el chef filósofo. Eso era bien, papá. Pitofo, filósofo. Vamos. Porque papá Pitofo siempre. ¡Ey, muy bien! ¡Cierto! ¡Ey, excelente! Creo que es un récord. Pero no ganaba que queda sin puntos. En que menos puntos tiene. En las nuevas versiones. La chama, la chama que viene. Que viene pijama, que viene pijama. Me encanta tu mamiluco, chama, de verdad. ¿Dónde dejaste el colchón, chama? No, no, no le digan eso. De seis meses utilizado uno parecido. No, lo que pasa es que grabó el especial de Hotel Transilvania. A ver, a ver, a ver. No, no, yo tengo ventaja. Yo tengo ventaja. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Grabó un especial hoy de Hotel Transilvania. Muy bien. Está lindo. Está bonito. ¡Bien, chama! ¡Ya le va ganando, chef! ¡Ya le va ganando, chef! Pero una cosa, chama. No me haga trampa. ¿Por qué? Yo tengo ventaja. No, ninguna ventaja. Como todos los demás. Votó uno. Bien, chama. ¡Puntazo tremendo! Bien, chamita. Bien, chama. Pero uno. Me encantó, chama. Bien, chama. Bien hecho, bien hecho. Por lo menos, ya no es la última. Chiqui. Ahora sí, chiqui, por favor. Estén invitados. El hijo de Juan Luis. Como en el pecho. ¿Cómo empezamos así? El hijo de Juan Luis. El hijo de Juan Luis. Ahí ya. Venga, Memo, Memo está como loco. Chiqui, ahí viene Pinto. Vamos, dele. Ojo, chiqui. Ahí viene. Prepara. Ahí viene Pinto, chiqui. Cuidado, vele, vele, vele. ¡Gol! Que la presión no lo abrió. Por dicho, ya no juego. Vamos, le voy a hacer. Vea, 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 muñeco. Pon ese sí. Ay, chiqui. ¡Bien, chiqui! Me empataron, chama. Ya me siento tan mal. Me empataron. Vamos, rápidamente, papá. Nos colocamos. Uno, bueno. Solomiento va ganando solo y con cinco. Sí, muy bien. Cinco. ¿A qué hora estira Giovanni? No, con seis, no. Yo estoy aquí en la habladera. En la habladera. Eso es lo mío. Vamos. El hombre se prepara. Cualquiera que lo ve. Es un maestro de los bolos. ¡Tira duro! ¡Upa! Bueno, sí, bueno. ¡Ay, muñeco, muy bien! ¡Cuatro! ¡Oh, eso, José! ¡Cuatro! ¡Cuatro, mira el tiro! ¡Cuatro, muy bien, José! Están ustedes a pegarle así, dele, dele. Segundo tiro. En los brazos. ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Uy! 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 Pero le dio como el chef. ¡Uy, eso! ¡Ah, se lleva muy directo! Ok, rápidamente, Soli. Vamos, segunda ronda. ¿Cómo, segunda? Sí, será una ronda. Me dijeron que hay una segunda ronda. Usted ya va ganando. ¡Ah, yo eché toda la primera! ¡Ya no! ¡Vamos! Segunda ronda viene Soli. Ahí le llega el otro balón. Rojo y blanco. Se prepara. Agarra impulso con todo lo que tiene. Cuidado, va a perder esa ventaja. ¡Sí, voy a tirar, Tony! ¡Ah! ¡No! ¡Uy, sí, 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 sí! Ok, cinco y uno, seis. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me faltó salsa! ¡Seis! ¡Vamos, Soli! Va pegándole ahí, papi. ¡Duro, duro! ¡Ay! ¡Seis, siete y ocho! Muy bien. Bien, Soli, bien. Ocho es lo que lleva Soli. Contra él, ahora sí viene la máquina. ¿Y pasa en eso todo el día? ¿Ah? ¿Qué le va a pasar en eso? ¿Por qué me estás pidiendo un rojo, Gabas? Ya estoy acá. Ya tengo acá. ¿Y eso? ¿Y eso por qué? Por el chiqui. Un rojo por el chiqui. Un rojo por el chiqui. Ahora sí. ¿Qué le vas a dar? Le están tirando duro, chiqui. ¡Ya lo tenemos, Alonso! Alonso. Chiqui. Voy a guardar ahí. Esa plata me la voy a usar. No se dejen baucar por este par. Que no lo basuren. ¿Eh? Uh, dos. Dos más. ¿Quién? Dos más. Y cuatro. ¿Y la esa anterior? Me quedé con una. Lleva ocho, entonces. Ocho. Están empatando. Están empatando.